Mi nombre es Alejandra Méndez del Sobe del grado 803 y hoy voy a hablar de qué es un algoritmo, su entrada, proceso y salida. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia finita de pasos que nos permite solucionar un problema o lograr un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos y lógicos en cada uno de los pasos para la realización de ellos. El algoritmo debe ser muy definido, esto quiere decir que cada vez que se realice este algoritmo debe dar siempre el mismo resultado. También debe ser finito, que inicie con una acción y termine con una solución o resultado al problema. Hay dos tipos de algoritmos, los convencionales son los que realizan las personas todos los días en sus actividades diarias. El segundo son los computacionales que utilizan los computadores a través de programas para el manejo de información y solución de cálculos. El algoritmo se divide en tres partes, entrada, proceso y salida de datos. La entrada de la información que se da al algoritmo o los valores que se van a trabajar para ofrecer resultados. Procesos Procesos Son los cálculos o pasos necesarios que a partir de un dato de entrada permite que se pueda dar una solución o resultado al problema. Salida de datos Salida de datos Es la solución final o la transformación de la entrada a través del proceso. Salida de datos Salida de datos Salida de datos Salida de datos